La pelota perfecta y el himno perfecto, nadie puede hablar de eso, nosotros sabemos el himno del cago a rabo Se habla del reencuentro del conjunto Quisqueya, pero siempre tú estás en Santo Domingo, Elías Santana está por New York, Javi está aquí ¿Cuándo vamos a tener el mismito sabor del conjunto Quisqueya en Puerto Rico firmemente acá? No, no, ya está, ya está hoy porque aquí está enfermo, pero siempre, nosotros estamos aquí y allá, aquí y allá y acuya ¿Y cómo está la República Dominicana? Buenaza, buenaza Tú sabes que papá viene de camino, ¿verdad? Sí, pero estamos ahí Pero papá viene de camino, tú lo sabes Yo lo sé Tú lo sabes, de verdad, díselo ahí al público de revistadores Pero vea, vea que oye Tú sabes que nosotros somos apoliticos Mi sentimiento patriótico está muy bueno dentro Y él sabe, yo estoy con papá, pero yo no puedo decir una cosa Porque mi compañero está con Lionel Está con papá, Adita con Lionel Nosotros somos unos que está, pero Tengo un sentimiento Ahora Amigo de Revista 2000 lo dijo Pero eso no tiene que ver nada con Javi, ¿eh? No, no, yo respeto lo de todo el mundo Tú sabes muy bien que yo es muy difícil hablar de política Muy difícil Tú nunca me has visto a mí hablando de política Y nada, que gane es mejor Eso es así El tiempo de ir a mamá Javi, tu mensaje para este público de Revista 2000 Internacional En esta fecha tan, tan verdad, oportuna La independencia de la República Dominicana Esto está, esto está muy bueno aquí Oye, ¿cómo suena eso por ahí? No, y la fiesta quedó espectacular Y tú viste la muestra de la gente Tú sabes, con el grupo Que es lo importante Y nada, el mensaje es como todos los años Nosotros pues tratamos de hacer unas actividades Que marquen, que marquen la dominicanidad Aquí en Puerto Rico Que la gente sepa de Puerto Rico Que nosotros los dominicanos somos gente buena Entonces los dominicanos somos gente buena Y hacemos las cosas mejor Eso es lo importante ¿Cuál es tu mensaje desde la República Dominicana Para el público de Puerto Rico en esta noche? Bueno, que nos sigan apoyando Porque nosotros somos parte de este país Y parte de Santo Domingo Así que nos quieran tanto Puerto Rico como Santo Domingo Para que ustedes vean lo que hay entonces ¿Qué le tiene que decir a Adi Mergen? Que nos va a ver en esta noche Bueno, Adi, hay bebidas, hay muchas Elías Santana, tu mensaje para el público de Revista 2000 Internacional Bueno, mi mensaje es que sigan apoyando este grupo Que esta música se necesita ahora mismo Para lo que es nuestra cultura Porque este grupo es parte de la cultura Y que sigan apoyando al conjunto de Quiqueia Que hay mucho Quiqueia para el rato Si la pizza que buscas es de primera Arranca para Jerez Super Pizza Nuestro menú incluye calzones Palitroques, alitas Y las mejores pizzas del universo Tenemos nuestro delivery Y hacemos nuestra propia masa Porque en servicio Garantía y calidad Jerez Super Pizza se distingue Ven y disfrutas o llama Y te la entregamos en tu puerta En la avenida Galicia encontrará El Colmado Placita de Dios Tenemos productos dominicanos Chicharrone al estilo Villameya Salami de todas clases Y una gran variedad en provisiones Colmado Placita de Dios Abierto de lunes a domingo Va a retaurar la fuente Tu mejor alternativa Nuestra especialidad en merengues Bachata Nuestro DJ y la seguridad Hacen la diferencia Tenemos un amplio salón para bailar Villares Música en vivo Los loles son típicos Con Juan Castillo Bachata Morena Y abrimos los 7 días de la semana Con las atenciones de su propio dueño Y las mujeres más lindas del universo Para restaurar la fuente Música Y te recuerdo que para comerte Los mejores chicharrones del mundo Tienes que ir a Placita Colmado de Dios Yo te lo recomiendo Porque yo lo he comido Y te tratan con una amabilidad tremenda Pero ahora también Quiero que ustedes vean Lo que hablé Con el señor Erick González Y Bernardo Vázquez En la actividad De la American Crew Fairy Continuamos aquí en tu programa Edificante Revista 2000 Internacional En esta ocasión voy a hablar Con Erick González Quien es vicepresidente ejecutivo De Marina Express Bienvenido a Revista 2000 Y cuénteme Que es lo que está sucediendo En este nuevo año De ferry del Caribe Que ya se fue Pero tenemos un nuevo ferry Y hablemos un poquito de eso Bueno un placer Antes que nada A tu programa Y a ti en especial Bienvenidos a bordo Definitivamente Hoy estamos de pláceme Los dueños de la nave Están complacidos Con el servicio Que estamos brindando Las proyecciones Que teníamos Se cumplieron Las expectativas Las expectativas son Muchos mayores Y definitivamente Ha sido un éxito Con el nuevo barco Como tú has dicho Y definitivamente Nos vamos a quedar Entre Mayagüez Y San Juan Y los miércoles En Mayagüez ¿Hay posibilidades De que sean más días Que salga La nave por San Juan? No, no No creemos que No tenemos Ahora mismo En esta nave No podemos Porque si te fijas Estamos Prácticamente Estamos viajando Todos los días Por ejemplo Hoy salimos Lunes Llegamos martes A Santo Domingo Martes salimos Regresamos miércoles A San Juan Y prácticamente La nave está Corriendo constantemente Siempre hay una queja De los pasajeros Que le dan más prioridad A lo que es Embarcaciones Llámese vehículos Fulgones ¿Qué tiene que decirle Al público de Revista 2000 Internacional En ese aspecto? Mira Definitivamente Eso era un problema Que teníamos En el pasado Pero al nosotros Adquirir esta nueva nave Ese problema Ya no existe ¿Por qué? Porque este barco Tiene capacidad Para 150 contenedores O sea Que es decir Si ponemos Un 50% De la carga Caben Alrededor de 300 carros Ahora voy a hablar Con el señor Bernardo Vázquez Quien es director De los puertos En Puerto Rico ¿Estoy bien? Sí, a su sol Bienvenido a Revista 2000 Muchas gracias Y un saludo bien cariñoso A las personas que nos vengan Muchas gracias Señor director De los puertos Bernardo Vázquez ¿Cuál es la posibilidad De que no se interrumpan Los servicios De esta nave Sobre todo Por aquí Por San Juan? Bueno La autoridad De los puertos Está Y el gobierno De Puerto Rico Está bien contento Con el crecimiento Que ha tenido Esta empresa Esto produce empleo En Puerto Rico Produce empleo En la República Dominicana Y ahora vamos a tener También unas visitas A las islas francesas Así que nosotros Estamos bien contentos La posición nuestra De apoyar completamente Esta empresa De manera que ellos Puedan seguir creciendo Y seguir aumentando empleo Ayudando a nuestro Desarrollo económico Y pues Nos alegra mucho Particularmente Porque usted sabe Que estos son tiempos De recesión económica Nos alegra que haya ¿Verdad? Compañías como esta Que aún dentro De esa situación Han logrado ¿Verdad? Seguir creciendo Y seguir mejorando Y teniendo prosperidad En lo que hacen Así que nosotros Estamos bien felices Y le prestamos Todo nuestro apoyo Este De la manera Que ellos quieran ¿Cuál es su mensaje Que tiene para el público De Revista 2000 Y para la comunidad En general Que usa los servicios De esta embarcación? Bueno Esta embarcación Definitivamente Ha probado ser Una ¿Verdad? Un transporte Magnífico Este Que cada día Es más auspiciado Por más personas Así que le pedimos ¿Verdad? A las personas Que le den la oportunidad Que vengan Que se den su viajecito De manera que puedan ¿Verdad? Experimentar por sí mismos Este Los beneficios Que tiene Que tiene esta embarcación Y ¿Verdad? El compromiso Que tiene esta empresa Este Con dar un buen servicio Pues gracias a ambos Ustedes amigos De Revista 2000 No se muevan de ahí Porque continuamos con más Descubra el maravilloso mundo Del buen comer Visitando el restaurante Latin Star Aquí encontrará La mejor cocina del mundo Variedad de platos Excelentes Atenciones Los mejores precios Y nuestra especialidad Churrasco a la plancha Descubra el maravilloso mundo Del buen comer En Latin Star En el condado Latin Star Sí Va a restaurar la fuente Tu mejor alternativa Nuestra especialidad En merengues Bachata Nuestro DJ Y la seguridad Hacen la diferencia Tenemos un amplio salón Para bailar Villares Música en vivo Los lones son típicos Con Juan Castillo Bachata Morena Y abrimos los 7 días De la semana Con las atenciones De su propio dueño Y las mujeres más lindas Del universo Para restaurar la fuente Música 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 Recuerda que si la quieres pasar Bien chévere de verdad Tienes que ir a la fuente La fuente En la avenida Lo hice En la calle Lo hice Aquí en Santurce Y si te quieres comer El mejor chicharrón Tienes que ir a la placita Colmado de Dios Señores como le dije Al principio Pedro Rafael Tuvo la oportunidad De hablar Con Rafael Corporal De Los Santos Cuando apenas Tenía 9 años Veamos lo que hablaron Muy buenas noches Público de Revista 2000 Internacional Nos encontramos Aquí En la juramentación Del alcalde Y me encuentro Nada más Y nada menos Que con Corporal De Los Santos Como se encuentra Usted Estar aquí en Puerto Rico Y apoyando al alcalde Primero Pedro Rafael Déjame felicitarte De todo corazón Una gloria Que Santo Domingo Cuente con un niño En pañales Todavía Que tenga esa Verticalidad Tenga esa flexibilidad Por lo mejor decir Para entrevistar Un adulto Quiero ser Un baúl abierto Para ti Que tu quieres saber Y que tu quieres Que yo te diga Yo quiero que usted Me diga Yo sé que usted Tiene un programa Que se llama Sábado de Corporal Yo quiero saber Por qué usted Se ha dedicado A ayudar a la gente Pobre en su programa Bueno porque yo Vengo de ahí Yo vengo de ese mundo Sin oportunidades Yo vengo de ese mundo Donde Para nosotros En el momento Que nacíamos Teníamos como alimento El aire Y como techo El cielo Y en ese mundo Que hay tantos hombres Y mujeres en la tierra Ellos piensan Como que no hay más Para allá No hay gente Y como que no hay oportunidades Y yo pude demostrar Yo hay una playa De jóvenes dominicanos De que si se quiere Se puede No hay nada difícil Si el hombre Lo quiere lograr Tu que eres un niño Que está comenzando En esta tarea Tan bonita Y tan Fructífera Si se hace Con dignidad Con seriedad Y con Confianza en sí mismo Pues es la mejor profesión Del mundo ¿Cómo usted ha logrado De ser una gran estrella En la televisión De la República Dominicana? Trabajando Y con la idea Siempre Yo siempre digo Que si tú no puedes Bajar en un ascensor Ni puedes bajar por la escalera Y viene un fuego Tiene que tirarte Es decir Siempre hay una oportunidad Para que el hombre Pase Y se convierta En lo que el hombre Quiere ser Tú con ocho añitos Y esa Diez Esa adicción Esa voluntad Y ese deseo Que tú tienes Que tú tienes Pues puede convertirte En el mejor comunicador De la tierra Yo quisiera hacerte Una entrevista En Sábado Corporán Me voy a poner de acuerdo Con tus padres Para hacerte una entrevista Allá Una entrevista En Sábado Corporán Para que te vea El mundo entero Porque creo que Es el mundo Que tiene que enseñarte A ti Para todas partes Para que La gente ve el patrimonio Que tiene La República Dominicana En ti Gracias Gracias Lo último Que le quiero preguntar Es Que tiene que hacer Un niño Para llegar A lo que usted ha hecho Trabajar Querer mucho A sus padres Querer mucho En Dios Querer mucho A sus maestros Querer mucho A sus maestras Y nada Pensar que se puede Trabajar Y pensar que se puede No pasa hambre El que llega a su casa Y encuentra comida Porque si le están haciendo Dentro de unos minutos Come Pasa hambre Que llega a su casa Y los fogones Están apagados Pero tampoco Hay comida cruda Para cocinarla Entonces Son los padres Que tienen que salir A hacerle Espinino Para llevarnos La comida nuestra Entonces Nada es imposible En la vida Y todo está Trazado Y cada hombre Tiene su camino Si lo sabe cultivar Lo último Es Quiero que le dé un mensaje A todas esas personas Que lo están viendo Ahora mismo Bueno Lo mismo que te dije A ti Que tengan fe Que lo que no se logra Hoy se logra mañana Que Dios Dice alguien Que Dios aprieta Pero no ahorca Que nunca Y que más para adelante Vive gente Y que lo que tú ves Hoy más difícil Mañana Es transparente Para ti Que tengan mucha fe en ti Que tengan mucha fe en tus padres Y que piensen superarte Para ayudar a los niños Del mañana Que van a ser Los que te van a seguir A ti Bueno ya vieron Este era un exclusivo Aquí con Corporan de los Santos Aquí en Puerto Rico No se muevan de ahí Que continuamos con más De su programa En Santo Domingo Cuando van para break Que mi programa Y nosotros decimos Corporan sigue Yo puse al gobernador Ahora el alcalde Santini A decirle Corporan sigue Corporan sigue No no Corporan sigue Y después Esa boquita tuya Esa boquita tuya Dime Esa boquita tuya Seguimos aquí en tu programa Edificante Revista 2000 Internacional Y te quiero recordar Que Juan Castillo Está todos los lunes En la discoteca La Fuente En la calle Eloís